Y he probado el sabor de otros cuerpos, pero no he logrado arrancarte de mi memoria Yo vivo entre tú y yo, y aquí sigo aferrado como un tonto perdedor Mientras tú, estás con él, diciéndole, te amo, vivo a ti Pensándote, muriéndome, te extraño Necesito olvidarme de ti, intento, pero no logro olvidarte Te llevo entre mis venas y en la sangre, mi huella falta, cuantas en mi piel Necesito olvidarme de ti, no intento, pero no logro arrancarte Te encuentro en la salida, a esta pesadilla, que tortura mi vida Ahora que no eres mía, necesito olvidarte